Y mucha gente también en el último tiempo le da un poco miedo porque han ido muchos, digamos, muchas empresas se han fundido y yo con Juni estamos justo hablando antes de un poco cómo, por qué muchas empresas se funden. No es siempre que la empresa se quiere fundir, es que también en muchas empresas lo que pasa es que las redes crecen muy rápido y el dinero se va mucho en la red. Hoy nosotros todos queremos hacer máximo dinero en la red y no pensar tanto en el producto o tanto en la inversión que uno hace para sacar su inversión, sino queremos hacer red. Y eso ha hecho que muchas empresas, exactamente como ahora que está bajando el Bitcoin y todo, no se lo han podido aclarar y tienen que cerrar la empresa. Y eso es en verdad lo que me gustó con esta empresa que vamos a mirar, que se llama CryptoFamily, que es justo eso lo que a mí me encantó, que acá tú estás ganando por lo que tú has invertido y en la red no es así. Y eso es lo que me gusta. Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo se llama? La empresa se llama CryptoFamily. Queremos estar alrededor de todo el mundo. Aquí hay gente que puede entrar de Cuba, de Venezuela, hasta Corea del Norte pueden entrar, Irán, Irak, cualquier país en el mundo puede entrar en esto. Mientras que tú tengas un celular con tu número y puedas compartir con la gente, todos pueden entrar, ¿vale? Es bien fácil para trabajar con, pienso yo, porque yo he trabajado unos pocos días y he visto el éxito de esta empresa que puede salir para adelante. Bueno, ¿qué es CryptoFamily? El CryptoFamily es un DAO, que no sé si los que saben qué es DAO, pero bueno, localizado está en Central Europa, que está en Balkan, con aproximadamente 20 profesionales en la industria de la cripto y de marketing. Yo he trabajado antes con mucha gente de Croacia en lo que tiene que ver con desarrollo de programas, desarrollo de criptomonedas y blockchain, y es uno de los países más fuertes acá en Europa que lo que tiene que ver con lo que es eso. Y por eso que muchas ahora empresas están mirando los ojos para Croacia, primero porque es bien barato para vivir ahí y también porque hay mucha, mucha gente que son profesionales en lo que tiene que ver con cripto. El concepto de CryptoFamily ha sido desarrollado durante cuatro años. El lanzamiento oficial, como dijimos antes, empezó en abril del 2022 y tienen más o menos, ahora ha subido, este es un poquito antiguo, han subido a 5.000 miembros en la CryptoFamily que han comprado un paquete o más, ¿vale? Aquí esto está creciendo bastante rápido. Diario están entrando entre 10 a 100 personas, ¿verdad? A esta empresa, porque lo que ellos tienen es mucho más diferente de lo que nosotros estamos acostumbrados con. ¿Qué es lo que ofrece CryptoFamily? Bueno, ingresa pasivo en cada cuenta de 21 dólares. Después de los primeros 8 días reciben 2 dólares por día en reencompensa pasiva. Lo que tienen que entender aquí es que si tú compras un paquete por 21 dólares, vas a recibir 2 dólares diario pasivo después de 8 días. Pero si tú compras 5 paquetes, compras 10 paquetes, compras 20 paquetes, vas a ganar más. Por cada paquete que tú compras adentro del sistema, te van a dar 2 dólares. La persona que refirió, te van a dar 1 dólar. ¿Qué significa? Si yo compro un paquete, yo estoy abajo de Yunis, yo compro un paquete, a Yunis va a recibir 1 dólar por yo entrar. Yo compro 5 paquetes, Yunis va a recibir 5 dólares. Y eso es algo que a mí me gustó porque eso es muy saludable para el sistema que ellos tienen y para la, como digamos nosotros, que estamos acostumbrados a la red. Porque normalmente estamos ganando de un nivel, dos niveles, tres, cuatro, hasta diez, quince, hasta infinito que muchas empresas le están usando. Y de ahí se va todo el dinero. Aquí es que tu dinero entra al sistema para hacer tu, ¿cómo se llama? Tu inversión y entrar a ganar tu dinero pasivo. Así es. Bueno, puedes alquilar, también tienen un sistema que tú puedes alquilar espacios de tu computadora portable y recibir mínimo, digamos máximo 300 dólares mensual. Significa si yo igual estoy todo el día jugando con, mucha gente está jugando por, por sus computadoras o estaba todo el día metido en la computadora. Al mismo tiempo tú puedes usar esto, tu computadora que la puedes arrendar a la empresa y hoy te van a pagar 300 dólares mensual. Bueno, mucha gente diciendo, ok, el precio de la electricidad está subiendo, viste, pero que acá como en Suecia, que uno de los países que está más caro la electricidad, te puede costar máximo 100 dólares mensuales. Significa que igual todavía estás ganando 200 dólares, que 200 dólares puede ser mucho en muchos países, pero también puede ser algo en los países como en Europa, Escandinavia, que todavía puede, es todo comida para todo un mes, para una familia. Ok, y después también tienen algo que tú puedes trabajar como validor, que son 7 horas diario y puedes ganar hasta 20 dólares por día. Y eso es algo que también, que mucha gente dice, ah no, pero que es muy poco, pero hay países que ese es un dinero que gente está ganando mensual. 20 dólares, por igual estar sentado adelante de tu computadora, hay mucha gente que nosotros sabemos que están día y noche mirando Facebook, que están mirando TikTok, que están mirando esto y esto, y no hacen nada. Piensa que tener al mismo tiempo eso y ganar sus 20 dólares diarios o 300 mensual es algo que puede ser bastante bueno para la gente que necesita esto. Convertir en un inversionista y gana entre 30, 35 y 40% de su inversión mensualmente. Eso es algo que todavía yo no lo entiendo bien, pero vamos a poder preguntar. Como dije, hoy no va a estar Nebo ya, porque Nebo ya algo le pasó a la familia y no puede estar. Él también tiene que estar en un Zoom a las 7, tampoco estuvo. A que las cosas técnicas las vamos a dejar para el otro Zoom que vamos a tener más adelante. Y hoy vamos a tomar las preguntas más frecuentes sobre el sistema que tenemos hoy. Te convertiste en un miembro de la familia de CryptoFamily. Esta oferta está limitada a miembros únicos. ¿Qué significa eso? Que el máximo que tú puedes tener son 132 cuentas por celular, en verdad, por el número de tu celular. Tú no puedes tener 5 cuentas con el mismo número, sino cada número tiene su cuenta. Lo mínimo son 21 dólares y lo máximo son 2,772 dólares. Por 21 dólares puede ganar mensual 60 dólares o como si entras con 2,772 dólares puede ganar 7,920 dólares mensual. Y eso uno lo hace por 90 días. Bueno, ¿cómo podemos hacer esto? Estamos minando Crypto en su sistema de la nube. Normalmente estamos acostumbrados a hacer minación con máquina, con software y todo eso. Porque yo también estoy haciendo eso al lado. Estoy trabajando con otra empresa. Cuando nosotros compramos los Smart Notes. Y eso también se hace en la nube, pero con otro sistema. Estamos generando NFTs. Somos validores y transacciones por criptos. Somos profesionales en análisis del mercado. Y eso es algo que cuando tú, si quieres ser validor, te vas a tomar un curso. Te van a ver si lo puedes para poder hacer esto. Y eso también hay mucho dinero en lo que tiene que ver con eso. Porque si ustedes miran, todos los que tienen hoy han tenido Notes o Smart Notes o los Notes que se están usando hoy por las criptomonedas que hay afuera en el mercado. Cada vez que hacen una transacción te pagan por eso. Y esto es lo que están haciendo ellos. Entonces hay ganancias de todos lados. Porque una persona me preguntó al otro día. Pero ¿de dónde gana el dinero en la empresa? Por supuesto que gana, si no, no lo habrían sido. A nosotros nos dan dos dólares por día. Pero nadie sabe cuánto se gana en verdad al lado. Pero dos dólares por 21 dólares por 82 días en los 90 días. Es un buen dinero. Es una buena inversión. Eso es lo que tienen que pensar. No piensen siempre que, no, yo quiero hacer lo máximo, quiero ganar lo máximo. Porque ahí es donde se va el jodeo de las empresas y todo eso. Estamos utilizando la mejor canela de bloques para nuestro NFT. Wex Blockchain es el complemento Proof of Stake in Carbon Free. ¿Ok? Bueno. ¿Qué podemos hacer? Por primero tengo que referir a otros al Crypto Family. Ser un valedor en transacciones criptográficas. O alquila tu ordenador para la empresa y ganar. Aquí hay tres maneras de ganar esto en verdad. Hay gente que no va a tener dinero para poder entrar los 21 dólares. Tienen la oportunidad para postular para los otros dos. O también si tienen gente que quiere entrar. Le van a pagar, por supuesto, el dólar para poder entrar. Vamos, si usted mete una persona que mete un paquete va a ganar un dólar. O si tienen una persona que mete 100 paquetes van a ganar los 100 dólares. Y ahí pueden partir ustedes mismos. Esta es una oportunidad única. Es fácil y generar ingreso. Usted paga 21 dólares, como digo, y la cuenta te está dando 2 dólares por día, por cada cuenta o por cada paquete, como le digo yo. Lo máximo que uno puede tener por persona, como hemos dicho, son 332 paquetes. Y eso es el máximo. Digamos, tú no puedes tener 133 en uno o no. Son siempre 132. Un ejemplo que ellos ponen ahí es que si tú tienes una familia con cuatro miembros, entonces todos pueden unirse a la Crypto Family y tu familia puede ganar hasta 31,680 dólares mensuales. Si todos compran los 132 paquetes por la cuenta, van a tener eso mensual. ¿Vale? Tienen que pensar que 132 por 2 dólares diario. Significa que están sacando 264 dólares diario por cada cuenta. Y ahí sacan los mismos números. Bueno, ¿cómo funciona? Únete al Crypto Family. Como digo, únese al Crypto Family y tendrás tiempo y dinero. Deja que tu dinero trabaje por ti, ya que pagas 21 por cuenta cada 3 meses. ¿Qué significa eso? Que cuando han pasado los 3 meses, tienes que renovar tu sistema. Y al mismo tiempo, tienes que esperar los primeros 8 días cuando la cuenta está activada y recibir 2 dólares después de eso. ¿Vale? Ganarás tiempo para pasar con tu familia, incluso cuando te vayas a dormir. Miren, dispierta y mira, como dijo Miquel, hoy día de la mañana, te vas a acostar cuando te levantas, tú tienes tus 2 dólares por cada paquete que has tu comprado. Y así va. Ellos tienen 90 días, acuérdense, 8 días para poner, activar tu cuenta. Y los otros 82 días son que se pagan. Entonces, 82 por cuántas cuentas que tiene, por 2. ¿Vale? Ok. Esto yo pienso que es una oportunidad bastante única. Yo, como digo, a mí me gustó, lo que a mí me agradó es que no es la red que es lo importante acá, es el producto y tu dinero que tú has invertido en esto. En CryptoFamily tiene como objetivo tener menos de 38.778 personas que han comprado 132 cuentas. Eso es lo máximo que ellos pueden tener. Significa que puede ganar 21.648 dólares en los próximos 90 días. Y eso, pues, y eso hay gente que, por supuesto, no vamos a hacer 38.778. Porque va a haber una gente que va a comprar 10 paquetes, otra gente va a comprar lo máximo. Podemos ser un poco más gente, pero si eso, si todo el mundo compra 132 paquetes, vamos a hacer 38.778. Hoy somos más o menos 5.000 personas que han comprado de un paquete al total de los 132 paquetes. Disfruta, gana fácil, pasivo con CryptoFamily. Los primeros días, que es lo más importante que mucha gente no quiere entender, es que los primeros 8 días son para activación y configurar. Y después, los próximos días, los 10 días, es cuando te devuelven el dinero. Si yo mi tío compro yo hoy un paquete de 10 paquetes que me cuestan 210 dólares. 200 dólares van a entrar al sistema. Los 10 dólares van a Juni porque él me inscribió. Y después de 10 días ya tienes de vuelta tu dinero. Que significa que los otros 73 días van a ser ganancias puras para usted. Y nosotros estamos, digamos, siempre hemos hablado de reinvertir y que tenemos que compounding y tenemos que meter y que meter y que seguir para ser más grande. Nosotros hemos cambiado un poco la filosofía en el equipo de nosotros, que es que después de los 73 días, quieres seguir con esto, quieres reinvertir, reinvierten, 50%, 50% lo saca. Significa que los 73 días van a poder ganar directamente, diario, una cantidad y el otro va a entrar para poder reinvertir. De esa manera, cuando ustedes ya han pasado esos días, ustedes van a sentir, nadie sabe lo que va a pasar con esta empresa. Yo aproximadamente, yo creo que va a durar bastante tiempo. Digamos, yo no voy a decir 100% como hemos dicho antes, porque eso es lo que ha pasado con nosotros, muchos de nosotros. No vamos a decir eso, pero siempre dejen algo, pero saquen. Porque eso es lo que se va a sentir mejor. Y después, digamos, como digo, cuando han ganado eso, pueden empezar de nuevo, 90 días nuevos. Cuando han empezado eso, significa que los ocho primeros días van a, porque tienen que, digamos, activar y configurar todo eso, y después ganar los diez días. Y así seguir. Hay gente que ya ha trabajado, digamos, ellos no han empezado en abril, abrieron las puertas, pero ya han estado cuatro años, dos años de desarrollo, después dos años de gente que empezó a invertir a la empresa y que son la gente que ha ganado por el momento. Ayer tuvimos, creo que era ayer, ¿no es cierto? Cuando tuvimos el testimonio de Yugoslavia, yo lo encontré bastante bien, porque ahí había gente que mostraba su cuenta por bancario, cuentas por Binance, cuentas, digamos, con cheques, cosas que, digamos, él mismo pidió testigos, digamos. Nosotros le pedimos el día antes, nosotros queríamos testigos, nosotros necesitamos alguien que nos puede dar, que se ha sacado dinero. Y había mucha gente, había gente que estaba ganando casi dos mil, tres mil dólares diario. Había una persona que había metido mil personas en su primera línea, y piénsete, todas esas mil personas estaban adentro con 132 paquetes. Significa que cada tres meses estaba sacando, ¿cuántos? 132 mil dólares cada tres meses. Él era el top leader. Claro, él estaba de la empezada. Y como todos, el mismo, los chicos decían, los mismos yugulados decían que nosotros desde la empezada tampoco nos lo creíamos. Pero cuando empezó a llegar el primer día, cuando el primero empezaron a poder sacar su dinero, dijeron, shit, esto está funcionando. Y vamos a empezar a emitir. Y todos están invirtiendo los 132. Hay gente que tiene tres, cuatro teléfonos en su casa, y justo para hacer esto, porque vieron que hay ganancia en esto. Bueno, el proceso es bien fácil. Tomen contacto con la persona que lo invitó. Es muy fácil para inscribirse. Hay una inscripción y el número de referido es el número de teléfono de la persona que lo invitó. Yo hoy día invité a mucha gente, digamos de todo, dos equipos y todo, pero igual todos vamos a ir por la línea que normalmente la otra gente trabaja. Acá creo que el jueves vamos a tener otro Zoom. Esperemos que esté, ¿cómo se llama? El Nebo ya esté con nosotros, porque hay algo que nosotros le pedimos, que ya empezó con otra gente, pero nosotros también lo queremos en el sistema nosotros. Vamos a sacar esa noticia cuando podemos tomar a cargo con Nebo ya, y a ver qué nos puede dar de oferta, en verdad, para que nosotros pudimos salir para adelante con esto. Eso es todo. Bienvenido a la gente que quiere trabajar con nosotros y darle. Ahora vamos a hacer un poco la ruta que ellos han tenido el último tiempo. Como digo, han empezado hace cuatro años, los primeros dos años fueron aprobando la plataforma, dos años ganando dinero para los inversores, la gente que invirtió. El inicio, lanzamiento público empezó ahora en abril, el 2020, que es algo que empezó ahora. El objetivo es tener al menos 37.778 miembros, pero en total que han pagado 132 paquetes. Van a empezar con, en los dos últimos tienen algo que todavía no ha salido en la fecha, pero van a sacar un mismo, un Crypto Family Exchange, y el lanzamiento del exchange de Crypto Family Crypto es algo que más adelante. Todo depende cuánta gente entre, porque hay más gente que entra, más fácil va a ser trabajar con una criptomoneda afuera del mercado. Bueno, eso es todo por el momento. Voy a parar ahí y vamos a tomar preguntas. Voy a abrir para todo. Bueno, yo le pregunté a Nebolgen hace dos días cuando tuvimos el Zoom. y lo que ellos hacen es lo siguiente. Esto es, primero quiero decirles que a primera vista yo pensé que esto era lo mismo de siempre, lo mismo de lo que muchas veces nos muestran, pero en una conversación con el CEO, perdón, con el fundador, oye, me di cuenta que es un tipo que conoce bastante de números, de matemáticas, sabe lo que habla, no es ningún loco, y una de las cosas que nos estuvo diciendo es la manera como ellos hacen todo esto a través del minting de la moneda WATS, es decir, WAX, y la manera como lo hacen y a donde quieren ellos llegar, porque esto tiene un propósito como compañía. Y el minting es posible, de hecho, si usted va a CoinMarketCap, todo lo que él nos dijo, pues está ahí descrito en CoinMarketCap. Hola, buenas noches. Una pregunta. Han hablado de 38.000 personas. Cuando haya 38.000 personas, ¿que no dejarán entrar a nadie más? Ok, let me ask Michael, Michael, Xavi dice, we're talking about 38.000 people maximum for this project or this phase. He dice, what's happened after 38.000 people will be rich? Yeah, first of all, the numbers of the 38.000 is counted that everyone is buying 132 packages. Ok, la primera cosa es que el número de 38.800 y algo es basado en que cada cuenta tenga 132 paquetes. Ok. And when we have done that, we own almost 50% of all the WAXP tokens. Y cuando lleguemos a ese número, el proyecto va a ser dueño de prácticamente el 50% de todas las monedas WAXP que están en circulación. And if we're going to have some transactions on the 48 different exchanges, we can't own more than that. Maybe 5, 6% more. Otherwise, we don't get in any marketing on the token. Y debido a que están en varios exchanges, pues es posible incluso que ellos van a obtener hasta un poco más de la mitad, entre 6 y un 8% adicional incluso. Ok. Yeah, yeah, you can speak. Ok. Once this, let's say, the company achieves a target of 38,770 people, all buying 133 slot of packages, then we will not recruit any new person inside the system. However, after Alien World, there will be other projects also, where the company would then start working as validators. So this existing 38,000, or maybe in multiples of that, would be the people who would be enjoying the different validation programs and different blockchains. Ok. Dice que cuando llegue a los 38,000 y algo de clientes, ya el sistema no va a poder recibir más otras personas. Pero que ellos están trabajando, o es posible que cuando eso suceda, pues ya tendrán otros proyectos en los cuales las personas podrán participar, los mismos que estamos haciendo esto. Vamos a participar en otros proyectos donde ellos también trabajan como validadores. Si uno quiere probar, los slots a partir de 21 dólares, 21 UST, pues abre con la persona que lo invitó para que le envíe el enlace, súper fácil de registrarse. Y bueno, y pruebe, y qué tal, y todo, a partir de ahí, pues uno puede chequear. Exactamente. Ok. Dice, vuelve aquí, déjame ver si hay alguna otra pregunta y pueden levantar la mano, muchachos, y hacerla. Es más fácil. O sea, el máximo de los paquetes que se puede comprar son 132, esto hablamos que cada paquete te da 100, no, 164, 64 dólares. No, por cada paquete te dan, por los 132 te dan 2 dólares, ¿a qué es 2 dólares por paquete? Claro, entonces significa que te están dando 264 dólares diario. Diario. Así mismo es. Yo, por ejemplo, tengo 50 paquetes, eso me da 50 por 2, son 10, 100 dólares diario. Exacto. Entonces todo va a depender. Ahora, cada quien compra la cantidad que quiera. Entonces, quiere comprar 5, quiere comprar 10, lo manda en USDT y son bastante fáciles, rápido. Digamos que vean, hablen, es decir, asistan a una presentación donde está el CEO y ustedes mismos van a tener una mejor opinión de lo que se está haciendo. Pero a mí personalmente me gusta mucho este tipo porque, este tipo de cosas, porque de alguna manera es lo que se está haciendo actualmente, ¿no? Volvemos a decir, ¿qué precio tiene cada paquete? 21 UST. Claro. Y de los 21 dólares, se va siempre un dólar para la persona que te invitó. Eso es todo lo que uno va a ganar. Es lo todo. Claro, si tú tienes 100 personas y todos compran 10 paquetes, dan 10 dólares por cada persona, significa que estás ganando 1,000 dólares. Si tienes 1,000 personas y compras 10, vas a subir así. Y cada persona que tú tengas que compre esa cantidad de paquetes vas a tener. Claro. El señor de Yugulavia que tenía 1,000 personas y que cada persona estaba comprando 132 paquetes, él gana 132 por 1,000 cada 3 meses. Significa que está ganando 132,000 dólares cada 3 meses. Hay que moverse bastante. Y en verdad no es tan difícil en verdad porque si tú compras un paquete, todos prueban un paquete, van a empezar a comprar más porque así nosotros humanos somos así, pero como siempre hemos dicho pongan el dinero que pueden regarnos. No pongan todo su dinero y después no van a tener ni para comer ni para pagar ni nada. Es lo más importante. Pongan algo que pueden regalar nomás y así es. Torres. Gracias. Gracias.